FAMILIA ROTA Querrás volverme a ver, querrás volverme a joder, volverás a sorprenderme, seguiré preparándote el té, destrozaré mi muerte, la fe, removeré los sentimientos, me despisté entre poder y querer. Descubriré cuando me mientes, por eso hoy no escucharás tu voz, me hartaré de escuchar que me quieres, si solo demuestras de ti lo peor, sentiré las náuseas, el ardor, pierde cuentas con la edad, con las caricias ficticias. Si ya te engañó, parpadea la luz cuando mis ojos se fijan, mi mente se nubla, patalea la sangre, necesario para regenerarse, tantas que mi propio yo se mutila, aprender por desgaste, juntar y separarse, evoluciona la experiencia. Quién dejar, con quién arrimarse, ráfagas de lo que expreso se expanden, anden entre mis rasgos mentales, hablen entre tú y yo, quién sabe, si cada uno cree que lo sabe, la mente la clave en la que todos somos causas. Ves tu mundo del revés, donde lo metes no cabe, peleo, trato, 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 cables propios y ajenos, aparatos, leo de un otro barrio, recorriendo a ratos escenarios, lo veo, se repiten los mismos fallos, cuidar a quien me cuida entre tormenta de rayos. Por la ciudad, entre las calles, oigo lo que hablo, lo que callo, prueba lo más dulce del momento más amargo, necesario, quién renunciaría del recuerdo para aprender algo, estar harto, darte cuenta y arreglarlo, aunque pierda lo que más quiero, lo conservo en mi memoria, ahora oyes lo que veo dentro de mis párpados. ¡Suscríbete al canal!